hola hola mis amores como están espero que esté muy bien dios me los bendiga que tengan un día bendecido una tarde hermosa de día viernes hoy es viernes y pronto entraremos al fin de semana de amerito y pues yo aquí les quiero mostrar que voy a hacer unos arreglitos dos canastitas de rosas de flores con follaje y pues aquí tengo lo que es el cemento con un poquito de agua ya lo este ya lo revolví y ahorita lo voy a envasar en esos recipientes o en esas macetas y voy a hacer él el arreglito mire les quería yo mostrar y pues ahorita me voy a lavar las manos voy a envasarlo y después le sigo grabando mire se siente bien bonito estar tocando esto y pero pues ya quedó así este espesita pastoso para ponerlo en las macetas al ratito les veo miren ya las puse aquí en las en las macetas las macetas son gris con negro pareciera que es tan viejita pero no es que así están este tan tantito ahí rayaditas así las hicieron y ahorita voy a poner las rosas aquí en medio de estas son las rosas que voy a poner pero quiero buscar que estén del mismo tamaño y que no estén tan largas que estén igual de largas para que queden bonitas bueno no se queda como que están muy largas mire creo que las voy a cortar un poquito más guagüe la mezcla la puse más aguadita padre y quiero que se quede en medio pero la voy a dejar creo que se endure más porque está muy blandita creo que la voy a dejar que se endure más miren así van a quedar van a quedar bien bonitas pero voy a dejar que se endure un poquito esto porque está muy blandito lo voy a poner un poquito al sol y ya después para que entre más entre fácil y se detenga porque ya se cae miren porque está esto bien fresco lo voy a dejar que se caliente se endure un poquito más al ratito les veo miren ahí estoy haciendo la macetita el arreglo ya aquí lo hice dejé que se endure un poquito el el cemento porque no se me quedaban las flores las rosas porque las rosas están demasiado pues están bastante grandes y pues no se me quedaba y pero ahorita voy a hacer este otro para que vean es fácil nada más la vamos a meter así en el cemento y pues así les vamos a acomodar como nosotros querramos y pues así y ya vamos a esperar que se vamos a esperar que se endure miren miren ahorita voy a quitar el celular de ahí y ya se los voy a mostrar miren quedaron bonitas ahora se los voy a mostrar si queremos ponerle más follaje le ponemos más follaje para que no se vea muy muy poquito me quedó esta rosa pero pues ya no se la voy a poner porque cada uno lleva tres nada más lleva tres rosas y ya no se los voy a poner y ya no se los voy a poner tengo gripa disculpen que estoy así nada más se las vamos a meter y como es este pues como es cemento pues se va a durar obviamente y ya no pasa nada así de adorno para que se vean se vean bonitos que le luzca y que se vea lleno la maceta de follaje a este también lo vamos a poner metido en el cemento ya que endure ya ahorita les voy a mostrar miren mis amores así quedaron las macetitas los arreglos miren están en cemento y pues se preguntarán para qué son estos arreglos los arreglos son para la para mi papá para su tumba porque pues este domingo o vamos a ir o van a ir mis hermanos yo creo que no voy a ir porque pues todavía estoy enferma y no creo que esté ellos sana para ese día y como después de que va uno en carro está retirado camina uno este así un potrero o un campo este a pie camina uno como kilómetro y medio y en el sol y no vaya a ser que me me asolee yo y me ponga yo mal y pues creo yo no voy a poder ir pero ahí mi esposo con mi hijo y mis hermanos van a ir a limpiar su tumba del monte a quitar el pasto y pues por eso hice estos arreglos este estos arreglos son de flores que yo tenía aquí en mi hogar y este y se los hice pues ya no fui a comprar porque tampoco pues no puedo salir no no puedo salir realmente porque estoy enferma y entonces pues como yo tengo aquí este arreglos follajes entonces pensé en hacerle unos arreglos y estos son son dos canastitas o dos arreglos o dos follajes como lo quieran ver este y estas rosas son rosas pues roja como lo pueden ver pero pues a mi papá le gustaban mucho las rosas él le compraba a mi mamá rosas rojas precisamente y se las regalaba este pasaban vendiendo ahí en la calle pasaban vendiendo las personas rosas y él siempre lo compraba a mi mamá y a él le gustaban mucho las rosas por eso pues estas son ideales para él para él para su tumba miren y es tan bonita parece que si fueran natural son dos tonos este es de tela o un color más claro rojo más claro y estas son de pana y es un rojo más fuerte miren y ya pues gracias a dios ya tengo su arreglo para ponerla en su tumba a mi padre me da mucha tristeza que no no poder ir pero pues me estoy enferma y me da tristeza porque realmente está muy retirado y este y pues no vamos realmente si no vamos cada año como para esta fecha y pues si me da tristeza porque pues si no voy no voy a poder ir esta vez me tendré que esperar hasta el próximo año para ir y eso si me pone triste pero pues ni modo no no me quiero arriesgar a enfermarme a ponerme más peor y pues yo creo no voy a ir y este apenas me estoy recuperando todavía no estoy muy bien y pues ya mañana es sábado y ya pues el domingo ya no queda nada de días ya ya se llegó prácticamente ya es pasado mañana y pues pero pues estoy satisfecha de que le voy a mandar sus arreglos con mis hermanos para que se los pongan en su tumba pues así quedaron mis arreglos espero que les guste es fácil de hacer pues ya saben cómo se hace la mezcla de cemento puede ser cemento gris o cemento blanco o pegazuleco cualquiera de esos y ya se consiguen a las macetitas y ya se compra el follaje cualquier flor que ustedes quieran cualquier follaje y ya hacen sus lindos arreglos para cualquier ocasión no nada más para para esta fecha de de 2 de noviembre sino para cualquier otra fecha o arreglo de 15 años boda cualquier para una mesa de presentación de 15 años de boda para cualquier ocasión miren puede ser color que ustedes prefieran bueno pues hasta aquí voy a dejar este videito espero que les guste es un videito sencillo pero con mucho cariño para ustedes nada más voy a sacarlas al sol porque pues todavía es un poco temprano y hay sol para que se seque de hoy al domingo ya se secaron para que ya esté ya pueda yo poner en una bolsa para que las lleve mi esposo y mi hijo bueno hasta aquí tengo este videito este me despido de ustedes con mucho cariño cuídense dios me los bendiga que tengan bonito fin de semana cuídense mucho cuiden sus hijos y dios me los bendiga nos vemos hasta otro videito más bye y 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